hola hola amigos estamos aquí en las cinco esquinas por la calle segunda a la altura más o menos del alemán y de la linda vista y sacando porque dice la cartera que va hacia playas quería mandarle un saludo a morgue muñoz me pidió una persona que le mandara saludos pero como se llamaba y se me dio el nombre ahorita no lo apunté voy a checar a ver para mandar saludos porque la verdad que se me fue la onda y ahorita no iba a mandar saludos pero me acordé de jorge muñoz a ramón sandoval ahí en los ángeles jorge muñoz es de aquí de un guanampato amigos entonces un saludazo también para coser también un saludazo aquí venimos a la altura de el soleado para que pase el amigo aquí en el visito se va a una playa saludos Es la calle que viene por la segunda Toda la segunda Toda la segunda Hacia arriba Y de aquí derecho Es la playa de Tijuana Y también se puede ir a la Ensenada A Rosarito Por aquí Pero es la de Cuota Si se quieren ir por la Libre Si vienen por aquí Por donde me voy yo Aquí se puede ir a Rosarito Por la Libre Y Piden Senada también Pero si quieren pagar Y no batallar Para Si no conocen Pues ahí por Yendo a playas Ahí está la carretera de Cuota No sé el precio Ahorita yo no me he ido Ahorita Son como unos Menos de 50 pesos son Y ahí en Rosarito Hay otra caseta Pero por aquí Si vienen No hay tanto tráfico También igual Entonces no es como que Se fueran a batallar mucho Pero ya Llegando a La Gloria Antes de entrar La Gloria Y se hace tráfico Ahorita por lo que Están haciendo El puente Si se hace un poquito De tráfico Pero a veces No hay tanto No hay casi nada El problema Es la avenida Y más en estos Tiempos de calores Amigos En estos tiempos De calores Para el carril Derecho Triplight 476 pesos No me fijé De cuando era Mira aquí el río Ya se secó Todavía Cuando llueve Sale algo de agua Pero Ahorita está todo seco A veces la gente Hasta tiene agua Pero ahorita Si está seco Cuando me ve seco Se ve como que También Aquí están los Retornos Que hicieron Ya los terminaron Y pues amigos Es una chulada Mira como ese picar Se va a retornar Ya no tiene que irse Hasta el puente No sé si lo miran Déjame voy para allá Para que lo miren Mira ahí va el amigo Este es el segundo carril Y ahí se va a retornar El amigo Mira Y también aquí está El otro torno Para irse para arriba Una chulada La verdad No sé si se va a desahogar Un poquito el tráfico En el puente Pues en los dos puentes De hecho Porque hicieron uno aquí Y uno más arriba Y la verdad Que me cambié El carril otra vez Me cambié Nada más para que miraran Aquí también está Lo otro La otra dirección El que no quiera pasar Por el puente Nomás se viene hasta acá Y se sube otra vez De hecho Ahí va pasando Un carrito lindo Nomás que el teléfono Se va a mirar Aquí es La velocidad Que indica Es 60 kilómetros por hora Para darle chance A la gente De que pase Ahorita vamos a meternos Por aquí Un poco de direccionar Para que el amigo Detrás se vaya Ya se fue Y aquí me meto Y vamos a subir Hacia aquí arriba Amigos Hacia Olímpico Pero Hasta aquí Voy a dejar el video Nada más Bueno Nos voy a grabar La subida Esta Les voy a grabar La subida Ya la subida Le apago Ya apago El video Amigos Un saludo De Tijuana Para todos Ustedes Que quieren conocer Un poco De nuestra ciudad Un poquito Con baches Aquí La subida Va a ser un casolore No sé Que sea Ahí Está super Grande Si Tiene que regresar Al menos Están rebajando Aquí el cerro El cerrito Pues amigos Hasta aquí Dejamos el video Hasta pronto Amigos Dejamos Sí Dejamos Gracias.